El próximo disco de Miley Cyrus será en el género de Hip Hop y hoy les tengo los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Muchos esperan nueva música por parte de Miley y claro, pues esperan que estrene su cuarto álbum discográfico, pero tal vez no va a haber la Miley que acostumbran ustedes. Resulta que hay la posibilidad de que el próximo disco, que se rumora se llamará Danger Zone, tendrá muchísimas influencias de música Hip Hop. Miley Cyrus cuenta en la revista Cosmopolitan que escribió una canción junto con Mary J. Blige y que Tyler, el creador, la escuchó y dijo, estoy obsesionado con ella y yo saldré cantando si me prometes que la pondrás en el álbum. Otros artistas quienes recientemente han colaborado con ella han sido Pharrell Williams y el equipo de Taylor, Juicy J, el productor Mike Will, conocido por producir el tema de Juicy J de Bandsamaker Dance. Bueno, pero no para ahí, el rapero Wiz Khalifa, pues él ha tuiteado que ellos dos estaban en el estudio juntos y dice, Miley es un G y tenemos mucho una mala palabra. Bueno, y si recordamos a Miley, ya la habíamos visto en el mundo del Hip Hop cuando salió en el video de Lil Kim con la canción de Swagger. Bueno, pero el juntarse con los que protagonizan este género parece que ya es su cosa y le están pegando el Swagger, pues a ella se le vio también asistiendo a una comida con Mio, French Montana y muchos más. Aunque sí confirmó la revista de Cosmopolitan que grabará un disco o que no grabará un disco en Hip Hop porque no era lo suyo y que no quería ser Rihanna o Nicki Minaj, a mí me parece que ya está cambiando de opinión. ¿Ustedes qué creen de todos estos nuevos amiguitos de Miley Cyrus? ¿Les gustaría que cantara Hip Hop o no le queda? Bueno, también les paso mi cuenta de Twitter en la descripción de este video y claro, sigan aquí en Clevver TV para lo mejor del mundo de Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima y yo no sé rapear.